Un hombre de nacionalidad venezolana fue asesinado a balazos mientras se cortaba el cabello en una barbería a la altura de la cuadra 5 de Canto Grande en San Juan de Lurigancho. De acuerdo a los testigos, fueron dos sicarios los que ingresaron al local a las 9 de la noche. Sin mediar palabra, realizaron cerca de 10 balazos contra este hombre. Inmediatamente ambos sicarios abordaron dos motos conducidas por otros dos cómplices que los esperaban para emprender la huida. El encargado de esta barbería, que lleva varios años en la zona, relató los detalles del asesinato a las autoridades. Las cámaras de seguridad al interior del local podrían ayudar con la identificación de los asesinos. Aceso Lumes, un hombre de 34 años de nacionalidad ecuatoriana, fue asesinado con la misma modalidad. 14 balazos acabaron con su vida cuando se encontraba al interior de una barbería en San Martín de Porres. Al lugar llegaron amigos de la víctima. Las investigaciones están a cargo de la de Pintri de San Juan de Lurigancho.